república dominicana un saludo bien grande para todos ustedes mi gente los ciclistas del mundo mtv del mundo todo lo que me sigue todo el que me aborda todo lo que me pregunta mi gente hoy sencillamente vamos a hacer algo bien rápido hoy yo le voy a hablar de qué es lo que usted tiene que hacer antes durante y después de una ruta bien larga tú sabes que ahora mismo la ruta larga están muy de moda todos los grupos ahora mismo mucha gente quiere irse para para los pueblos y de vuelta se están y no los eventos y de vuelta muchos ciclistas que me preguntan a mí sí holo qué es lo que tú haces como que tú te prepara como tú aguanta eso y todo y ahora mismo yo te lo voy a explicar oye vamos camino el día piña ahora ya voy yo solo porque en los montaños se fueron el señor javier de ciclismo red y marco 4 figueroa mejor conocido como gatín verá de la cosa que tú tienes que tener en cuenta al momento o antes de hacer una ruta es tu preparación saber cuál es tu límite y saber hasta dónde tú puedes llegar pero sobre todo y antes de eso debes de creer en ti mismo estar seguro de lo que tú vas a hacer y estar cien por ciento lleno de valor para hacerlo olvídate hay mucha gente que tú lo va a preguntar que tú quieras hacer esto algunos te van a decir que no dice que tú no lo va a hacer que no usted tiene que querer en usted mismo en ti mismo cree en ti y tú verá cómo lo vas a hacer preparación un buen entrenamiento como te entren o como lo entrenen eso es muy importante y eso todo el mundo lo sabe son un secreto es la preparación lo que usted se va a llevar en ese viaje lo que usted necesita lo que usted va a comer lo que usted puede puede cargar encima también porque muchas veces con toda una bicicleta por ahí que anda con un bulto pesadizo y como como el mío eso es bueno por gente como esa que yo me siento orgulloso de ser dominicano por héroes héroes nacionales como ese que está allá atrás la hidratación antes de hacer dicho viaje bueno yo le recomiendo a la gente que beba mucha agua que tome mucha agua el agua es una fuente de vida esencial para la hidratación del cuerpo y eso todo el mundo lo sabe también es el hidratante por excelencia el más sano y el más natural por lo que una buena hidratación es muy importante para nuestra salud física y mental es muy importante un vehículo de apoyo dependiendo si tú también solitario es una cosa pero si te va con grupo un vehículo de apoyo otra cosa que yo recomiendo intuyo insisto es una persona que sepa lo que usted está haciendo que lo llame cada cierto tiempo o que usted llame esa persona si tú quieres saber qué tan importante es que una persona sepa donde tú estás yo te recomiendo que te busque una película que se llama 127 horas con james james franco me parece que que se llame sartor si ven esa película para usted sea por lo importante que es que una persona sepa donde está usted al momento ser una ruta otro tema señores como usted anda en el trayecto tenemos varios temas ellos tratan tratar de hacerle todo lo más breve y lo más rápido posible vuelvo y repito es usted anda un ejemplo con un grupo verdad está el factor pinche si se pincha porque una zona segura para que resuelva si la bicicleta se daña si la bicicleta se daña no espera eso antes de usted hacer su viaje recuerde que la bicicleta tiene que estar en buen estado tomar mucha agua no espere que le desee no no espere que le desee para usted entonces tomar agua comer en el camino comer a la hora de la 12 comer lo suficiente no se llene no se jarte como no hace como hacemos nosotros tome mucho jugo muy importante si es posible llévenme el de baja en un termo con agua como hacen algunos como hace marco madre el mejor ciclista que tiene santo domingo este siempre lo digo y nunca me voy a casa decirlo ahora bien si usted anda solo por ahí en solitario como yo lo hago algunas veces trate de llevarse una musiquita en un en una de esas bocinas bluetooth que vende por ahí no se ponga audífono porque muchas veces en la calle entonces puede estar con los audífonos y eso puede provocar un accidente lo pueden tomar o algo entonces a la cuenta o lo pueden llamarlo tiene que estar bien alerta cuando antes se anda en la calle se anda en los montes también de igual manera tiene que estar de la alerta entonces llévese una musiquita suave tranquila que no sea una bulla que no sea un escándalo en el camino cante acuérdese que cantar nos ayuda a un mundo mejor cantar nos hace mejor persona a nuestro cerebro le encanta cantar es bueno para la salud hay que cantar no hace sentir muy bien hay que estoy montando en todos los lados y rompiendo los pedales hay que que ver hay que que hay que que ver oigan esto también mi gente aparte de cantar y de oír música no vaya a pasar que yo esté loco pero miren en ciertas ocasiones o en algunos de los casos inventes un personaje y hable con él así como ustedes me ven yo hablo mucho solo solo no significa de que no te lo hay gente que habla solo y no lo dice porque le da vergüenza el que habla solo no significa que está loco las personas que hablan solo que hablan solo tienden a ser muy inteligentes a eso se le llama discurso privado por ejemplo hermano está vacía la goma si la goma está vacía no me quiero ir le estoy diciendo que la goma está vacía no es que hay que estaba vacía la goma una de las mejores recomendaciones que yo doy para cuando te hace una ruta larga que usted va a un ejemplo de aquí a azua de aquí a san juan o de aquí a la mata farfán no se preocupe por los kilómetros que faltan solamente preocuparse por la pedal porque usted dice contra faltan tanto tú dices faltan tanto faltan tanto entonces tú comienzas a crearte eso en tu mente y ya tu mente solamente te va a decir a ti que tú va a dar tanto kilómetro por ejemplo faltan 20 kilómetros un ejemplo para llegar tú dices wow faltan 20 kilómetros faltan 20 kilómetros ya tu mente se va a computar y va a contemplar tú y al cuerpo tuyo de que más falta 20 kilómetros pero cuando viene a ver faltan 5 más entonces ya tu mente va a hacer que tu cuerpo solamente de a lo 20 y no de esos 5 que faltan también cuando te ande solo por ahí trate de disfrutar el paisaje trate de disfrutar lo que usted ve lo que usted está haciendo no le dé mente a nada no se mortifique no se angustie y ande con dinero para por si acaso ande con minutos ande con buen celular con un buen gps con internet con wifi con con lo que sea con lo que usted tenga y que usted se puede comunicar también porque va a llegar un momento de que usted va a estar solo y eso lo vayan a decir todo de incertidumbre y trate de no desesperarse lo digo por experiencia ok mi gente mire ya por último yo espero poder hacerle otra entrega más también porque son muchas son muchos factores que hay que tener en cuenta cuando uno va a ser vuelvo y digo y vuelvo repito vuelvo insisto son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de no hacer una ruta épica de una ruta larga bien entonces bueno ya porque uno hace su ruta su ruta es su paseo lo que sea que sea largo bien largo cuando te llegue ya al final de esa tremenda jornada de esa hercúlea y titánica pedaleada haga una sesión de estiramientos descanse duerma tome mucha agua si es posible después al otro día agarre su bicicleta y hágale por lo menos cinco no más de cinco kilómetros suave tranquilo para que relaje la pierna para que suelte la pierna para que se sienta bien ahí para que drenen los músculos me parece que le dicen a eso mi amigo andy javier hidalgo me dijo a mí que después como hace una ruta larga así es siempre bueno soltar la pierna para drenar el líquido de ganar los músculos bueno no sé él me lo explicó una vez pero más gente yo no retuvo y tú sabes que a mí todo se me olvida entonces mi gente solamente era eso cualquier recomendación que ustedes tengan para los ciclistas las personas que son más profesionales que son más expertos que saben de esto más que yo pueden dejarlo en la caja de comentarios y hacer su sugerencia y también decirme a mí que me faltó y que yo podría poner para el próximo vídeo con relación a la a la ruta y a lo vieja largo es vuelvo y digo y vuelvo y repito son muchas las cosas que uno tiene que tener en cuenta y muchas veces uno se juega la vida también con esto honestamente la cosa no es como la gente la piensa y no la ven más que si no anda sin un vehículo de apoyo el vehículo de apoyo muy importante que nunca se quede un vehículo de apoyo siempre contando en grupo y si anda solo y no puede llevarse un vehículo de apoyo mantenga siempre manténgase siempre alerta entonces por ahora me despido mi gente y hasta luego ya ustedes saben les doy gracias por su atención a todo pueblo dominicano estoy volviendo de la mata ya volviendo de la piña voy para la mata y ya se acabó está ya se acabó de esto por ahora guau